Vamos con este momento, dice así Soy de lo que diré, desde los días y no sabías Que estoy pensando en ti, cada momento Y esto es asociados compa Y con mucho cariño, con Luis y Brenda, hasta ahorita mañana ¡Vámonos! Solo tengo que ir, decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti, cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse de forma ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nadie en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirte, no Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y con mucho cariño Asociados de Valencia Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Decía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos amores Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirte, no Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de repetirte, no